En Tacones TV llega a ustedes gracias a la República Dominicana, el país que lo tiene todo y su Ministerio de Turismo, y al Colegio Americano de Bogotá. Una vez del Colegio Americano, siempre del Colegio Americano. Aquí estoy con un cantautor colombiano que tiene una trayectoria muy interesante y hasta, digamos, muy caribeña, ¿no?, por todo lo que ha hecho con su música y que ahora está en su nueva etapa o en su etapa ya como solista. Lenny Fierro. Hola, Lenny, bienvenido a En Tacones. Hola, Karol, gracias, muchísimas gracias. Qué lindo estar aquí, aunque no en Tacones, pero sí en Tacones a través de este medio para toda tu comunidad, todas las personas que nos ven, que nos ven a través de toda Latinoamérica y en especial, pues, a la gente de República Dominicana también un saludo muy fuerte y a toda la gente de mi bella Colombia. Gracias, Karol, por la invitación. Claro que sí, por supuesto que sí, a nuestros queridos dominicanos, mis paisanos y hermanos que siguen ahí muy de cerca todo lo que hago y además todos los artistas que les recomiendo, porque ellos saben que siempre busco la calidad, como lo eres tú, cantautor con una trayectoria muy bonita de muchos años. Comenzaste muy joven en la música, Lenny, ¿no? Sí, Karol, realmente empecé siendo un niño. O sea, yo veía, esto viene de una influencia familiar y veía a mis hermanos que cantaban y tocaban guitarra en las fiestas familiares. Mis papás fueron, han sido muy musicales. Así que siendo yo un niño, el menor de dos, de tres hermanos, veía que mi hermano cantaba y mi otro hermano mayor tocaba guitarra y esto me fue inquietando de poco a poco. Y mi hermano mayor en algún momento se dio cuenta que, tú sabes, que esto viene de manera innata y la afinación viene ahí, se va creando y él me empezó a dar chance de cantar y él me acompañaba a la guitarra. Y poco a poco se fue desarrollando más y me empezaron, porque creo que mi profesionalización fue siendo muy niño en las fiestas familiares, pues ante el público, ¿no? De todos los padres que estaban en la fiesta, que ya se han tomado unos que otros traguitos y entonces estaban felices de que un niño cantara. Así que tengo una influencia muy bonita y un apoyo familiar muy importante. ¡Qué lindo! Me encantan esas historias familiares con la música porque ahí cuando empieza el amor propio, ¿sí? Si el artista no tiene ese amor propio producto de su familia, pues le cuesta mucho más avanzar. Entonces me da mucha alegría que me lo cuentes y que lo digas con esa naturalidad tan bonita. Pero tienes una trayectoria, además de esa familia alcahueta que te ama y que siempre te apoyó, tienes una trayectoria con grandes bandas y grupos y antes de lanzarte como solista, ¿me quieres contar un poco de eso? ¿Cómo fue ese inicio también? Con mucho gusto. Mira, gracias a Dios y a esa alcahuetería que hice esto de parte de mi familia, todo empezó a tornar a ser de una manera más seria, pero porque yo recuerdo que yo lo tomé así, yo le decía a mi mamá siendo muy niño que yo lo que quería hacer era dedicarme a la música. Así que se fue creando una historia a muy temprana edad y a muy temprana edad mi papá, yo creé un grupo con mis hermanos y empezamos a hacer ya a manera más profesional, lo armábamos en fiestas familiares, pero un paso bien importante fue que un día yo vi una orquesta de niños en mi ciudad natal que tocaban salsa y yo lo que cantaba era la música que a mis padres les gustaba, música autóctona colombiana, boleros, música de los programas de Sambucos, todo esto, pero yo vi a estos niños tocando salsa y yo dije, ¿esto qué es? Yo escuchaba la salsa pero yo no tenía ni idea de cantar. Así que mi papá se averiguó, me llevó a la audición de la orquesta de niños y en esa cahuetería empezó un camino muy bonito y una magia muy, muy grande para mí, porque a los 16 años, en este camino entre 11 y 15 años, yo estuve en diferentes agrupaciones locales, pero a los 16 años, estando en una tarima, en un escenario de un festival, tocaba un cantante que se llamó Tito Gómez, que ya no nos acompaña, que fue cantante del grupo Nietzsche. Lo amo, en el Caribe lo amamos. Sí, o sea, Tito tiene una historia y un legado impresionante que nos dejó con ese timbre de voz tan bello y un día recibo una llamada después de ese festival del manager de él y Tito nos había visto en escenario y esa banda, éramos todos muy chicos, yo tenía 16 años y empezó ese recorrido. Nos llamaron, empezamos a hacer la banda de Tito Gómez, viajé por primera vez, hice mi primera gira por más de un año fuera del país, mi mamá me acompañó a la embajada con una carta de autorización de mi papá para que me dieran mi visa de trabajo y empezó, empezó todo esto y empecé a acodearme y a mostrarme. Yo creo que cuando tú empiezas a subir los escalones, pues empieza un escalón donde la gente te va viendo y yo no lo llamo que yo de pronto haya sido el mejor, sino que empecé a desarrollar mi talento. Entonces, me vieron productores, me vieron compositores y empezaron a llamarme para sus proyectos. Entonces, conocí a una persona que se llama José Aguirre, que en este momento... El maestro José Aguirre. Sí, de hecho, hace poco que llegué aquí nuevamente y estoy por unos días acá en Miami y no me he podido ver con él, pero con José hicimos algo impresionante. O sea, José, aparte de mi familia, aparte de muchas personas que me han ayudado a subir cada peldaño, José para mí, José me puso a mí detrás de un primer micrófono profesionalmente y grabamos una producción de salsa en Estudios Nietzsche y empezó esa magia. Y empezó a vincularnos en los proyectos que él grababa para Yuri Buenaventura, para Mariano Cívico, para Maelo Ruiz. Son de Cali. Después conocí al Maelo. Son de Cali, hacía coro en Son de Cali. En algún momento lo contrataron a él para hacer los acompañamientos de las bandas de Tito Nieves, Jerry Rivera. O sea, un sinnúmero de cosas. Y ahí nació un proyecto muy lindo que se llamó el Grupo Quema bajo la dirección, composición, creación de él. Y este servidor tuvo el honor de grabar las canciones del maestro. Hicimos tres éxitos muy fuertes y poco a poco hicimos como este sinnúmero de muchas agrupaciones conocidas. Después de todo ese recorrido con esa música tropical, vienes tú ya solo, como Lenny Fierro, con un tropipop, pero un tropipop diferente al que yo escuché o al que se escuchaba hace 20 años. Es decir, tú le has puesto unos elementos un poco más urbanos. Sobre todo con esta canción de No Hay Problemas, ¿qué es la que están lanzando? Sí, correcto. Desde que yo hice el retiro del grupo y empecé mi camino en solitario, desde ahí empezamos a tener un sonido diferente porque obviamente lo que José producía siempre viene un poco más de las raíces latinas. Porque José viene de esas raíces y tenía un poco más de bases, mucho más musicales, diciéndolo de esa manera, porque José es una persona... Muy visionaria. Exacto, exacto. Pero cuando yo parto, entro a producir con un chico que se llama Robert Taylor y Robert Taylor es un sanandesano que trae una corriente también más urbana y le damos un sonido diferente a ese tropipop. Hicimos éxitos en Perú, como Lenny Fierro, con la producción de Robert Taylor. Un éxito que se llamó Tengo. Fue muy, muy exitoso en el 2008, más o menos, 2009. Recibí premiación por mi compañía editora en ese momento, Peer Music, como la canción más descargada ese año en Perú y empezó todo este camino. Hicimos tres sencillos, otro se llamó Nuestras Canciones, se llamó Sin Ti el Siguiente y después otro Super Solita. Y ahora se abrió una brecha en ese tiempo en el que yo dije, tenía un compromiso con hacer salsa, hice un disco de salsa, lo produí aquí en Miami, lo entregué como a mis fans o realmente a mi gusto, lo que yo quería hacer y retomé lo que tú estás escuchando. No hay problema, es un tropipop mucho más evolucionado, digamos que es una fusión hacia lo urbano, donde queremos capturar toda esta nueva generación que tiene ya incrustado en su oído estos sonidos urbanos. ¡Qué lindo! Pero entonces a partir de esta canción de No Hay Problemas, ¿viene una producción con ese estilo? Lenin, ese es el propósito, ¿no? Y seguir por ahí, digamos, hasta que aguante, porque yo creo que un artista como tú ya eres muy camaleónico, tú te puedes medir a lo que tú quieras y todo te sale bien. Sí, gracias a Dios, Carlos. Yo le doy gracias a Dios por las influencias musicales que he tenido. De esa manera mi voz ha podido como ubicarse en ciertos lugares, no en todos, pero puedo hacer salsa, puedo hacer merengue, puedo hacer ritmos tropicales, puedo hacer pop, yo amo el pop, yo amo lo que llamaban antes balada, pero ahorita le llaman pop. Yo amo este tipo de ritmos en donde mi voz es muy versátil. Entonces, la idea es esa, no hay problema en la apertura de un álbum que se llama La Nueva Era. La Nueva Era por muchos motivos, porque vivimos una nueva era, o sea, el mundo como lo conocíamos anteriormente y ya no es el mismo, no va a ser el mismo después de pandemia. Evolucionamos tanto, tanto a nivel digital que estamos en estos momentos haciendo promociones online, transmitiéndole a la gente de manera online, eventos, shows, y La Nueva Era, porque es una nueva era para mí también, en lo que tú dices, mi voz resulta ser muy camaleónica y puede mezclarse en diferentes géneros. Así que viene un álbum, ya tenemos un IP listo, nació en la producción de otro gran productor trompetista también, me entiendo muy bien con los trompetistas, que se llama Nelson Gómez, colombiano. Sí, sí. Yo también lo venía pensando, lo que pasa es que no había encontrado la química con quién hacerlo y hemos ido dando esta fusión y lo que viene, Karol, a la gente le va a gustar mucho, en particular, yo estoy muy contento con eso. Bueno, Lenín, te agradezco muchísimo este espacio, este tiempo conmigo, compartiéndome tu historia, te deseo muchos éxitos y ahí estaré pendiente de esta nueva producción de Lenín Fierro con Nueva Era, Nueva Era, ¿no? La Nueva Era, sí. La Nueva Era, de esta nueva producción con estas canciones tan bonitas en estos ritmos modernos, pero sin dejar de lado la esencia tropical, que es lo que te ha caracterizado y te ha dado para conocerte en el mundo, ¿no? Sí, así es, la participación es, o sea, tan lindas que ha dado la música, yo he participado en tantos proyectos, estábamos a dividir el maestro Alberto Barros, hace poco me invitó el maestro Diego Galea, dividir su historia musical, grabé los coros de Felice los Cuatro de la versión Marc Anthony Maluma, o sea, la música tropical me ha dado tantas cosas y me ha llevado también a poder poner una propuesta y a veces de pronto la gente dirá, bueno, ¿y este chico por qué no graba salsa o por qué no graba, no? Y a veces se sorprende un poco con lo que uno hace, pero siempre estoy con esas raíces latinas, o sea, eso lo tengo por dentro, así que me da las bases para poder también hacer esas funciones hacia lo urbano ahora. Sí, que es lo que gusta, pero bien llevado, yo soy una defensora de la música urbana, pues también soy una mujer que de una manera u otra está ligada a ella desde los inicios, ¿no? Pero le apuesto a una música urbana con letras limpias, sin ofender a nadie, contagiosa, que nos ponga a bailar, nada de vulgaridad ni de ofender, entonces yo creo que los artistas colombianos hacen muy bien esa tarea y cuando tienen una influencia tropical como la tuya, pues es mucho más chévere, así que te deseo muchos éxitos Lenin y ya sabes, a la orden, en tacones para ti, por el resto de siempre. Carlos, gracias, esto es un dicho muy colombiano, dice que el que mucho se despide, poco se quiere ir. Ya, nos despedimos más que circo malo. Nos estamos despidiendo y yo con esta despedida te iba a hacer una anécdota. Cuéntala, cuéntala. Fíjate que yo tengo un espacio de tropipop para este momento en que hice un álbum de salsa y fue porque yo quise hace mucho tiempo hacer música urbana, pero en el momento que yo quería hacer música urbana, la temática de la que tú haces la música anterior urbana era esa, era de no, mami muévelo, mami perrea, ese tipo de cosas y yo no me siento real haciéndolo, entonces yo dije yo no me quiero poner en eso, no tengo, no quiero hacerlo por estar en la moda o estar en lo que está sonando, entonces hice un disco de salsa que se llama A Tiempo y ahí es el lapso para regresar al latin pop urbano ahora, que es lo que tú dices, si la gente escucha no hay problema en todas mis plataformas digitales, no hay problema sonar la canción supremamente, o sea, el coro, no hay problema si es distinto el mundo bajo las estrellas que nos queremos lo que importa que digan lo que les parezca no hay problema si yo estoy contigo y a mi lado que sientes contenta tocas mi mano escaracolitos y una pulsera son mensajes bonitos dentro de urbano sí, ahí es que tienes que seguir, esa es tu esquina por ahí es que tienes que seguir Lenin, yo creo que que artistas como tú que tienen esa formación pero que al mismo tiempo tienen que estar en la modernidad porque son artistas muy jóvenes a pesar de tanta trayectoria o bueno, además de tanta trayectoria pues tienen que aportarle a eso ahí donde está tu esquina y tienes que empujarla y seguir haciendo tu espacio por último, ¿dónde la gente te sigue en las redes sociales? ¿Cómo te sigue en Lenin? Como mi nombre tal lo dice Lenin L-E-W-N-Y Correcto. Lenin Fierro ese es mi IG de Instagram mi Twitter es mi fanpage de Facebook triple W LeninFierro.com es mi website oficial y LeninFierro canal o simplemente en YouTube la gente pone LeninFierro y va a aparecer el canal de YouTube y va a aparecer no hay problema hay muchos más videos que hay ahí donde la gente se puede divertir muchísimo. LeninFierro es caracolito es una pulseca LeninFierro LeninFierro aded EmhinFierro no hay Radio no hay no hay no hay no hay no hay Gracias.